Le está haciendo falta una lección. Y a usted otra cosa. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? No me toque, yo puedo... Deje que... ¡Suélteme! ¡Suélteme! Gracias por ver el video. ¡Ay! Déjame ayudarte. Gracias. Aquí la tienes. Gracias. ¿Quién eres? Nunca había oído tu voz. Soy Blanca Peña Real, la madre de José Armando. ¿Está él aquí? No, no está aquí. Pero me ha hablado de ti. Yo estaba deseando encontrarme contigo. ¿Se le ofrece algo, señora? No, nada. Solo deseaba conocerte. Discúlpame. Tengo que irme. Adiós. ¡Vámonos, Crisanta! ¡Vámonos, Crisanta! No, nada. ¡Gracias! En todo el camino no abriste la boca. Esa muchacha me impresionó. Según yo, iba a advertirle que no debía hacerse ilusiones con mi hijo. Y no pude. No pude decirle nada. ¿Pero por qué, Blanca? Me conmovió su rostro, la mirada de sus ojos sin luz. Es tan bella, Crisanta. Y no sé qué emoción inexplicable sentí cuando la tuve cerca. Lástima, seguramente. No. Era algo más profundo. Como un deseo de protegerla. Era como una ternura muy grande. Te has dejado cautivar. Ay, ahora comprendo por qué José Armando también se dejó arrastrar por ese encanto que tiene. En cuanto pase la charreada, le pediré a Rodolfo que nos vayamos de aquí. Esa muchacha despierta sentimientos de amor, Nana. Cualquier hombre puede enamorarse de ella. Yo oí su voz, pero no la conocí, Fermín. Me dijo que era la madre de José Armando. He oído decir que la patrona de la casa grande es una mujer joven. Debe serlo. Muy joven y muy linda. Tiene una voz tan dulce. Me encendió la veladora. Parece que me estaba mirando porque me quemó un dedo. Ella se me acercó y me dijo... Déjame ayudarte. Sabía quién era yo, Fermín. Me lo dijo. Me dijo que José Armando le había hablado de mí. ¿Qué le habrá dicho? Quizá le contó cuando le mordí la mano. No. No, debe haberle contado cosas buenas, porque ella me trató muy bien. ¿Sabes lo que me dijo? Que se alegraba de encontrarse conmigo y que deseaba conocerme. La mamá de José Armando. Nada menos. Cuando supe que era ella, el corazón me palpitó fuerte, fuerte, porque pensé que tal vez él estaría ahí. Emerald. ¿Sigues pensando en ese muchacho? Él me hizo conocer un sentimiento nuevo. Fue bonito cuando me buscaba y todo aquello que pasó. Y él le habló a su mamá de mí. Se llama Blanca. Qué hermoso nombre. Blanca. Huele a lirio. Cómo me hubiera gustado que él estuviera ahí con su mamá. Pasa, Dominga. Te esperaba. Me mandó un recado con Juana. ¿Qué es lo que quiere? Hacerte unas preguntas acerca de esos aretes que trae puestos Esmeralda. ¿Me vas a decir en este momento de dónde los sacaste, quién te los dio y cuál es tu interés en que ella se exhiba con ellos? Dominga. Estoy esperando una respuesta. Mire, doctor Malaber, yo no tengo por qué darle cuenta de todo lo que hago. Habla. Está haciendo daño. ¿De dónde sacaste esos aretes? Se los compré a un usurero, uno que pasó por el pueblo. Mentira. ¿Tú crees que soy un estúpido? No, no. Esos aretes son una joya de valor. Dime quién y para qué te los dio. Me los encontré. ¿A quién se los robaste? Yo no soy una ladrona. ¡Contéstame! Yo no he robado nada. Le los dieron por un trabajito. Dime la verdad. Es la puritita, ¿verdad? Se los juro, me los pusieron en las manos. Que me parta un rayo, cimiento. Entonces, ¿por qué quieres que Esmeralda use sus aretes? Pues, para que se vea bonita. ¿Para quién? Esmeralda no tiene por qué lucir bella para nadie. A usted le molesta porque es feo. Le da rabia verla hermosa como una reina porque la quiere para usted. ¡Cállate! Él no se crea tan seguro. Uno de estos días Esmeralda se le va a ir y no va a volver nunca. Y yo me voy a alegrar. Bonita. ¿Qué advierto, Dominga? Como yo sepa que pones Esmeralda en mi contra. Te mando al infierno. No. No. Le juro que no lo ha de. Le juro que no lo ha de nada. No. ¿Ustedes creen que regrese mañana? José Armando. No lo sé, hija. Apenas se fue hoy y ya lo extrañas. Ay, sí. Gracielita quisiera estar todo el tiempo con José Armando. Un amor que se tiene. Tío, ¿cuándo vamos a volver a la ciudad? Después de la charreada cuando ustedes quieran. Te lo iba a pedir, Rodolfo. Realmente no hay razón para que nos quedemos aquí más tiempo. Bueno, bueno, los dejamos. Estoy tan cansada. Que pasen buenas noches. Que la pasen mejor. Buenas noches, hija. Hasta mañana. Hoy conocí a esa muchacha, Rodolfo. ¿A quién? A la campesina Cieguita. Ahora comprendo por qué José Armando se dejó arrastrar por ese impulso que tuvo hacia ella. ¿Por qué dices eso? No pensé que fuera así. Tan dulce, tan linda. Tengo miedo de lo que pueda pasar. No seas tonta. Hay que reconocer que es hermosa, pero bueno, jamás podrá compararse con Graciela. No es solo su belleza física. Tiene algo que conmueve... algún día todo esto será mío y usted, un empleado a mis órdenes. Puede. Eso sí, antes no lo han corrido. O yo me he ido. ¿Por qué no se fue cuando mi tío Rodolfo lo quiso echar? Eso es cuenta mía. ¿Cómo es tan orgulloso? Pensé que... Yo hago lo que me da la gana, no lo que me dicen los demás. Fíjese cómo me contesta. Y usted mire a ver si se le bajan los humos, que todavía no es la dueña. ¿Cómo si lo fuera? Las órdenes que yo dé se tienen que obedecer. Pues a mí no me va a mandar. Así que antes que me corra yo le renuncio y todo arreglado. Búsquese al bobo Melesio para que le dé gusto a sus caprichitos. No sea grosero. Le está haciendo falta una lección. Y a usted otra cosa. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? No me toques, yo puedo... ¡Déjate! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¿Se lastimó? ¡Déjeme! ¡Déjeme! ¡No me toques! ¡Es un bruto, un salvaje! ¡Venga! ¡No se me acerque! ¡No me ponga un dedo encima! ¡Estamos muy lejos! ¡Deje que la lleve mi caballo! ¡Me iré caminando! ¡No quiero que me ayude! ¡No quiero ningún favor suyo! ¡De usted no quiero nada, ¿me oye? ¡Nada! ¡Ezmeralda! 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 ¡Qué barbaridad! Esto está delicioso. ¿Ya comemos? ¿Cuándo digas? Voy a darme un baño rápido. Lleve toda la mañana en los corrales viendo el ganado. Ay, yo estoy preocupada por Gracielita. Se fue a su clase después del desayuno y no he regresado todavía. Pues ya se tardaron. ¿No les habrá sucedido algo? No, mujer, no pienses eso. De todos modos, era para que ya estuvieran de regreso. En cualquier momento están aquí. Bueno, voy a dañarme, no me tardan. Ese muchacho no me gusta. ¿A quién te refieres? Pues al Adrián ese. Se me hace un campesino alzado y ladino. Ya te he dicho que es muy buen muchacho. Lo conocemos desde chiquitos. Su mamá era una mujer muy buena y murió al dar a luz a Florecita. ¿Y Dionisio no se volvió a casar? No. La gente del campo es fiel a pesar de la muerte. Me extraña porque tal Dionisio es un hombre con una personalidad muy atractiva. Ah, lástima que solo sea un simple que para atrás. Ay, 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 ay. ¡Gracias! Esmeralda, qué bueno que ya llegaste. Tengo mucha hambre. Sí, Dominga, ya estoy aquí. Así es que aquí vive Esmeralda. ¡Gracias!